El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a luchar contra el cambio climático para prevenir catástrofes como la generada por el huracán Irma, que afectó gravemente a las Antillas francesas, entre otros territorios. El presidente de Francia, en cuya capital se alcanzó el mayor acuerdo mundial de lucha contra el cambio climático hace dos años, destacó que el calentamiento climático nos toca a todos y a todas. Macron tiene previsto viajar a varios territorios de las Antillas francesas afectados por el paso del huracán Irma esta semana. El balance del paso del ciclón por las Antillas francesas aumentó a ocho muertos y 23 heridos, reportó el Ministerio del Interior. De acuerdo con las fuentes, el huracán, que alcanzó velocidades de 300 kilómetros por hora, arrasó la isla francesa de San Martín, donde habría quedado destruido el 95% de la infraestructura, Notimex. Gracias. Gracias.